La Fábrica Número 350 La Fábrica Número 350 Allá me firmaste de acuerdo con la cooperativa porque nosotros ya estamos, como se dice técnicamente, iluminando la fibra óptica. Significa que esté en modo para que pueda ser distribuida de manera minoría. Y esto significa que los habitantes del Tío, como de las otras ciudades que ya se están comentando, van a poder tener acceso a internet y óptimo y de bajo costo porque la provincia está teniendo un servicio estratégico y una infraestructura estratégica. Para nosotros el campo fue, es y será, un pilar del desarrollo de nuestra provincia. Porque son los mismos productores los que quieren agregarle valor a sus productos, generan fábricas como esta y dan empleo a la gente. Por eso nosotros queremos que nos saquen el pie de encima, que bajen gradualmente las retenciones. No puede ser que mandemos este año 270.000 millones de pesos al Tesoro Nacional en concepto de retención. ¿Saben cuánto significa eso? Significa cinco autopistas entre San Francisco y Córdoba. Somos un gobierno en definitiva que todas las obras públicas que estamos haciendo, que hemos hecho, tienen un objetivo, un simple, que mejore la calidad de vida de los cordobeses y que sirvan para que haya más producción. Porque somos un gobierno convencido que solo la producción, el aumento de la producción, es lo que genera más empleo. Y solo el empleo es el que garante la vida digna y la justicia social para los cordobeses.